vamos a que me tenga un perfil de pokemon de pokemon así que vamos a abrir el pokemon que por cierto no lo puse abajo tengo ponerlo así lo puedo poner ahora personalizar editar y vamos a poner acá fiambo sacamos y podemos ponemos porque pone a esta y ponemos guardar en red transmitir vamos a cambiar a así después el pokemon si es porque es genial boludo guardar empezamos nuestra aventura pokemon a esta pokemon con carne con un tínel hay pokemon los viajes de la chota de tu hermana turo 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 tu pokémon chota turo 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 todo quiere ser unas putitas todos quienes siempre chupan la no para si va la mierda el chavo boludo no está bien hasta que suerte si tengo cuenta pero no no se puede empezar así que vamos a sin op nombre no ponen los que hubiera mes de password hoy esto viajar así para que no lo vean aguanten un cachito a esta email y confirma el email bueno porque no copie pero no soy un forro creo que éste me va a decir que ya está usado así que tengo o sea que voy a agarrar y voy a hacer para no me puedo no puedo volver con melo guiar quiero una cosa en caso que no me deje que ponen la música fuerza que aquí bajero lo que tuviera música y para el próximo pokemon vamos a ver de buscar música vamos a activar el bot para que ponga música tranquilamente y la ponga bajita y me clave el teatro de copyright de youtube pero me chupan huevos no están viendo nada no puedo logout no me deja de tener una cuenta username va a ser tatatán con que luz el name no sé que me aparece pero no importa vamos a ver así cualquier cosa estoy escribiendo cualquier cosa la contraseña el mail no el método copiamos pegamos perfecto código on as tar o más tar lo metí en sea un mail ojalá que no si tu cuenta ha sido creada perfecto vamos a poner la contra seña me voy a anotar el password en el otro porque no quiero cagarla porque yo me conozco y me voy a terminar viendo la contraseña de la otra cuenta que tengo casi todos los pokémones porque on y la contraseña va a ser y la otra sería ajá y la contraseña es perfecto vamos a capturar el juego game capture esto no lo voy a sacar fanbow si ya terminamos y vamos a agregar capturar juego nuevo una ventana específica poque o ne decime que si uy bolso de feito ahí está esto vamos a renombear lo bueno todo lo que tomamos a tromperos después para romper nombre poque o ne ahí está perfecto listo también a todos vamos a activar el sonido opciones audio opciones audio está re fuerte boludo ahí creo que está bien no verificación código de verificación me la pide código verificación acá acá código o un artículo de steam esta oferta slime ranger 50% de descuento ay creo que me lo compre ojalá pueda comprármelo a ver ehhh che me acaba de llegar me dice acá que me llegó un mail pero ah pero con la otra cuenta que peje que peje que peje que aunque todo listo por ahí no tengo nada ni otra vacía si me llegó algo boludo chabón borrador no corre no deseado será a ver me voy a tener que fijar y copiar en internet porque no me deja verlo me acuerdo que el disco se ve dormido o tal vez esté ocupado porque le llegan los mensajes y no me no osea le llegan los mensajes pero no me quedo listo y bueno no vamos a avanzar mucho ya que no está Nicolás que seguramente en la próxima si esté acá está el código SUMIT LOGIN ahhh PERSONALIZACION DE LA SOMASA a ver vamos a ver que me confirmen que esté todo bien el sonido sonido porfa graciela bueno pelo podemos ser calvo después vemos el color a ver yo creo que tenía ehhh este pelo creo que tenía no este no lo tenía no hay unas colenteadas como el mío boludo este tengo yo vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así me gusta más yo soy rubia pero soy rubia pero vamos a esta rojo no posible cuántos colores papá veintisiete colores papá enables papá 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 papáられた la reconciliation no soy blanco gracias ojos a su puta madre un hueón los ojos rosas te imaginabas o violentas no sé que الن Vamos a dejarlo en rosa, me gusta rosa, boludo, aunque pegaríamos con una mujer rosa, de patria, verga. ¿Dónde quieres empezar? ¡Ay! No me acuerdo cuál era Cante, cuál era Chota, creo que Chota era... Te vi con esas mierdas, me voy a botar los dos, pero... Como mierdas de que vi Choto, ahí está, creo que los que vi mal, no, los que vi bien. Jotto, eh... Tiki 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 tiki... Tiki 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 tiki... ¿Pokemones iniciales no dice? ¿no? Eh... Giotto. Por lo que vi en imágenes creo que son... No me acuerdo la concha, mi hermana. Uy, papá, lo sentía, lo tenía adentro. En oro, plata. Vamos a poner poco oro y plata, que ya va a empezar en Giotto. Chicorita, sin la culi, todo. Así que vamos con canto. Gracias por confirmarme que el audio está bien. Perfecto. Vamos a canto. Cosa que no puedo eliminarlo, una vez que le pifio. Vamos con canto, vamos con canto. Por favor, por favor, que sea Warbazor y... Sí, es este. Nuestro Nintendo, vamos a manejarlo. Nuestro Nintendo 98. ¿Con espacio? ¿Con qué era? Con espacio. QBiA nos da placer jugar a la NES. Ok, es tiempo de irnos. No, no quiero irme. Quiero hacer un Pokémon entrenador, porque habla en inglés, ¿no? Al revés. Que no se baña durante 38 años. ¡Madre! ¡Oh Dios! He tenido sexo con un Magikarp. De acuerdo, todos los chicos dejaron su casa hoy. ¿Sabes cómo van a escoger los viejos? Como negro. Está ahí, o sea, lo dicen en la TV, lo que dice en la TV, ¿no? Con espacio. El prefiero Oak está buscarte en la siguiente puerta, o sea, en la siguiente casa. No te olvides que usando espacio puedes interactuar con objetos y personas. Eh, me habéis avisado cuando no... A ver que hice algo en la TV. No, no hables con tu mamá, forro. Hay una película en la TV, eh... Cuatro chicos están caminando por, eh... Un Ray Roadtags. Mejor me voy. Shh, 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 shh. Hay cosas secretas, obviamente, como todos los juegos de Pokémon. ¡Esa! Desbloqueé el logo sin hacer una mierda. ¡Vamos, carajo! ¡Oh! ¿Qué dice? New World. Se está cargando. Ahí, se me saca otro logo. ¡Ya de tarde! Son las... Estoy en Pueblo Paleta. Son las 7 y 52 pm de la tarde. ¡Ay! Esto es nuevo. Esto de las setas es nuevo. Hace un montón que yo no... Es que yo tengo el personaje. Tengo otro personaje, obviamente. Eh... Che, ¿y esto? ¿Qué onda? ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Ya entendí! Las setas son las que pueden hacer golpe roca para que salga el Pokémon. El camino este de la izquierda, no sé qué es porque estaba cerrado, pero no puedo enterar. Puedo salir de ahí. Abajo también hay otro camino. ¡Mirá! Y por acá puedo venir. ¡Oh! Genial, gané una loot box que es jugar, obviamente. Vamos a estar... Vamos a agarrarla, abrirla. 50 PokéGoal. Acá tenemos, bueno, eh... Tenemos, eh... La información de los jugadores. Acá están las medallas. Todavía mente creo que esta fila no está, si no me equivoco. Este es, eh... Jot... Este es Canto. Joto y esta es una nueva que van a agregar. No sé si ya la agregaron. Pero diría que no. Eh... Tenemos el inventario. Que no tenemos nada. PokéGo, la medicina, las habilidades, las berry. Y lo que usamos para mantener o para sacar un Pokémon legendario, etcétera. Eh... Las Costume Shop. Acá. Primero vamos a sacar acá al cofícito. Tenemos la normal box que nos da la siguiente. Normal gratis box es, eh... No, perdón. La small box. Que esta nos va a dar ahora en 14 minutos de vuelta. Eh... Nos van a dar una caja normal que nos puede dar pilotudes chiquitas. Puede ser que tengamos el ojete, así como Mirta Legam, que agarremos... En realidad si muere a Kazan, pero bueno, no importa, me equivoqué. Eh... Que tengamos que nos den una montura, un traje, eh... Un gorro, etcétera. Y está la... La power, que a veces te dan... Es más posible que te den cosas buenas. Pero tenés que estar un tiempo bastante jugando. Y si te quedás AFK se te cierra. Acá tenemos las misiones, que hacemos click en el título. No dice que tenemos que hacer. Encuentra el Profesor Oak en su laboratorio de mamá. De Pueblo Paleta, localización. El Pueblo... Eh... La autora del Profesor Oak. Bueno, tenemos por aquí los Challenges, que son diarios. Obviamente podemos ver así, que aparecen todas las misiones. O sacarlas que son al pedo. O sea, haciendo un cero. A principio sí sirven, porque para su nivel, pero después te chupan un huevo. Por cierto. Acá tenemos las remeras. Podemos ver cada uno. El equipo Rocket. Después, si no hay que contar el equipo Magma. Vampi... Ropa de Vampiro. De Winter. De Nieves, porque estuvo Navidad. Este vampiro es de Halloween, si no me equivoco. Que va a venir ahora Halloween. Espero que sea el mismo. Así puedo conseguir los mismos Pokémon. Eh... Porque hay Pokémon que no más puedo conseguir en Halloween. En Navidad. Eh... Puto. Etcétera. Recampeón, Rojo, Verde, Azul. Bueno, vos elegís que quieras. El teaje de Mocky, de Torchic, de Twiko. Eh... Bueno, teajes... Eh... Bueno, lo que... Todos los teajes que vos ves, estás viendo. Totodile, Cyndaquil y Chicorita. Que ahora se junta también con la cabeza. Ojo. Una cosa te dan un teaje. Yo tenía uno de Snorlax. Después se lo voy a mostrar. Eh... Bueno, cada vez voy viendo que son más caros. Y acá vienen de maniáticos. Es tan espectacular eso. Es de Snorlax. Este tuve yo. Me costó un huevo conseguirlo. Me tocó así de gratis. No tuve que gastar nada. Yo esto lo voy a gastar las monedas. Estos son las platas que uso para comprar pociones. Piedra, truenos, abuelo de esos. Eh... Y estos son para comprar esto. Cosas que en el juego está bueno porque jugando te conseguís. Te cuesta, pero conseguís. No es pay to win. Eh... JTgr. Sombrero de Navidad. Que lo podés comprar. Está bueno eso. Me encanta que haya eventos y puedas comprarlo. No como por ejemplo League of Legends. Pero bueno. Eh... No mentira. Es una cosa. Pero me gusta que tenga esa mierda. Que puedas comprar las cosas. ¿No? Como... Estaría bueno que League of Legends pueda comprar aquí en Navidad. Loco. Dejame el ala. Esta madre. Eh... Esto es Halloween. Gordos. Ahora vamos a ver. Hay un turno con Pikachu que me tocó a mí. Ahí está. Este está genial. Quiero esta mierda. Me tocó a los gentes. Te cuesta un huevo conseguir 6.000. Ahí tenés monturas. Tenés monturas. Ahora lo voy a mostrar. Eh... Está bueno. Si todo estatánico. Eh... De Sandler. Standler. Eh... Esto es Navidad. Te diursa. Kupcho. Pakchan. Panchan. Perdón. Después tenemos... De Trico. De Torchic. De Mockip. Esos son los que se juntan. Equipo Agua. Equipo Magma. Eh... Squider. Xamander. Y Volvas. Estratar los huevos. Chicorita. Zinnacle. Y Totodile. Eh... Chinchou. Y Shiny. Poletow. Y Shiny. Poliwot. Y Shiny. Whopper. Y Shiny. Slowkins. Y... Es... Willfish. Squillfish. Y el Shiny también. Wishcash. Y el Shiny también. Feebas. Y el Shiny también. Magikarp. Y el Shiny también. Snorlax. Oh, este nunca lo vi. Me faltaba este, boludo. Y ya está. Después tenemos las monturas. Esto que usamos para ir más rápido. La bicicleta que es común que lo vamos a obtener más adelante. O esto que es lo mismo en sí. Supuestamente dicen. Y yo pude comprobarlo. Que... Pasó un poquitito más rápido. Pero bueno. Yo tenía el de Shiny Ninthals. Si no me equivoco. Es Pink. ¿Viste? Arcanite. Eh... Handower. Shiny. Después vienen los legendarios. Esto. Zapton, Morta y Atikuno. Firro. Latios. Latias. Reiko. Suicum. Entei. Umbion. Silvion. Y este... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo lo que estaba. Surf. Tenemos al Apeas. El Shiny. El Magical. Me encanta el Magical. Me encanta el Magical. El Shiny. El Sharpedo. Y el Wailmer. Y de monturas para volar. Porque después ponemos a vuelo. Y volvemos a la consumada. Lo único así. Tenemos un tiempo. Para poder agarrar e irnos hasta otro lugar. O sea. Tenemos un cooldown. Un CD. Tenemos a Pichotto. Spearrow. Fierrow. Zubat. Murkow. Aerodactyl. Falfledge. Mandibuth. Geniales. Bueno. No hay nada más, ¿no? Acá. No. No hay más. Acá podemos ver lo que tengo. Lo que tengo. No tengo. Mostrar que te muestre lo que tengo. No tengo. Tenemos acá Pokédex. Bueno. Tenemos una Pokédex. Hay algunos que no son conseguibles. Porque se consiguen en Halloween. No hubo en Navidad. Eh. Pero siempre se puede intercambiar. Entre otros Pokémon. Siempre se puede pagar. Para comprar un Pokémon. Aunque sea para tener una Pokédex. Como yo lo he hecho con Polygon. Eh. Después hay millones que tienes que hacer. Para un montón de veces. Repetidas veces. Que puedo hacer una vez por día. Tienes que hacer todas las veces. Para conseguir. Eh. Un. El CD. Eh. Volve algo así. Que es para evolucionar Polygon 2. Y después hay otra. Que se consigue en otro lugar. Para evolucionar Polygon Z. Que nunca pude conseguir Polygon Z. Que todavía no está. La habilidad. Pero está puesto. Supuestamente el ítem. Pero no está la habilidad. Eh. O si estaba. Y nunca. No sé. Era mucho equipo. Tuve mucho tiempo con esta cuenta. Discover. Eh. Discover. A new región. Las. Logrios. Tenemos incompletos. Que son un montón. Y tenemos todos. Los completos. Y los que no son completos. No explica en ningún momento. Que es. Si alguien lo sabe. Me encantaría que me lo deje. Eh. Abajo en los comentarios. Eh. Me encantaría. Porque no tengo ni puta idea. Que calajos. Bueno. Después tenemos el chat. Para hablar. Eh. Crear un. Un grupo. Y los ignorados. Que bloqueas. Obviamente. Eh. Bueno. Las opciones. Y. Eh. Esto es. Ah. Que pusieron. Lo del PVP. Porque antes no estaba. El PVP. Y. Depende. Eh. Por lo que tengo entendido. Que si vos ganas. Te dan. Regalos. Por así decirlo. Ves. Te dan. Como regalos. Por así decirlo. No se caiga a José. Porque no investigue mucho. Que digamos. Bueno. Vamos a. Cuando te acercas. Esta animación. Está espectacular. No tiene muchas animaciones. Por lo que tengo entendido. Eh. Van a poner animaciones. Mejores. Vamos a ver. No sé si pusieron. No sé si pusieron o no. Hubo varias actualizaciones. Que pesaron un poco. Protect me. Bueno. No entiendo mucho. Que no me piden mucho. Que explique. Ah. Por cierto. Si vos. Cuando tengas un Pokémon. Lo rasteas acá afuera. Y te sale así. El Pokémon. Bueno. Eh. Vamos a ver. Que onda. Vamos a ir a las casas. De acá al lado. No quiero ir al Pokémon. Al Oak. Al Oak. Daisy. Hola. QB. Granpa. Eh. El abuelo estaba esperándote. Por ti. En su laboratorio. No me importa. Yo vengo a Usmear. En tu casa. Y a robarme Zunes. Para jugar. En dos pantallas. Al mismo tiempo. A ver. Tiene PlayStation. SEGA. Jaja. Que hijo de puta. No me fie. Ok. Ahora. Es cuando. Woodrum. Música. Sola. Millions. Jaja. Que hijo de puta. Me encanta. No sabía esto. Nunca lo vi esto. Sega. Que hijo de puta. Mierda. Estaba jugando al SEGA. Y tenía una computadora. La re puta. Tiene un plasma. Y juega al SEGA. Puta lógica. Pero no importa. Vamos a ver. La música es linda. Pero después con un tiempo. Te empiezas a inflarlo un poco. Bastante los huevos. Escucha siempre la canción. Eh. De acá viene. Que pelotudo que soy. Me queda la casa. De abajo. ¿No? O que me falta una casa. Creo. ¿No? O son dos nomás. O sea. Vivían dos pueblos. El profesor Oak. Y mi mamá. Cogían como negros. Hacían como conejos. Y más cuando yo me voy. Acá seguramente va a decir algo. A ver si yo. Toco espacio. Hay algo en este árbol. Si. Es esto. Es lo de. Golpe roca. Genial. Que. Buena idea. Que hicieron poniendo esa mierda. Bien. Carajo. Bueno. Vamos con el profesor Oak. El profesor Oak. El profesor Oak. Eh. Ed. Vamos a hacer un cachito. Porque ya están. Bastante. Ya estamos diez. Pero bueno. Vamos a hacer un poquito corto. Un poco más corto. Estudié. El profesor Oak. Ajá. Sara. Profesor. Vamos a hacer el inicio. Por así decirlo. Porque. No podemos hacerlo juntos. O sea. Si o si vamos a tener que. Pelear. Por separado. Esta primera parte. Después cuando. Pensamos a. Bill. O Gary. No sé quién carajo es. Después de ahí. Que avanzamos para arriba. Eh. Ahí vamos a poder. Jugar de dos. A tres. Lo que sea. Y vamos a disfrutar. Prácticamente del juego. Profesor Oak. Hola. Bienvenidos al mundo de los Pokémon. Mi nombre es Oak. La gente me llama. Profesor Pokémon. Bueno. Profesor Oak. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Algunas personas. Toman a los Pokémon como mascotas. Otras las usan para pelear. Yo. Yo mismo. Estudio a los Pokémon como una perfección. Si tú quieres convertirte en un entrenador Pokémon. Necesitas tu propio Pokémon. Cuando yo era joven. Fui un entrenador Pokémon serio. Eh. En mis. Viejos tiempos. Yo lo tuve. Yo lo tuve tres. Pero tú puedes elegir uno. ¿Qué Pokémon? ¿Quieres elegir? ¿Volvasaur, Squidward o Charmander? Vamos a ver. Eh. Eh. ¿Qué pasa acá? Yo antes elegí Charmander. Pero a mí me gusta mucho Squidward. Acá sí. No voy a hacer caso a la gente. Sino sincero. Porque es mi Pokémon. Es mi Pokémon entrenador. Quien quiera. Eh. Puede jugar. Y jugamos tranquilamente. Que elija su Pokémon. Que es el Catequito forrelojete. Pero. Eh. Yo voy a elegir a Squidward. Porque me encanta Squidward. Eh. Es tu elección. Eh. Ajá. ¿Estás seguro? Es un Pokémon de agua. Estoy seguro. Y hijo de puta. Voy a elegir planta. Porque es un conchudo. Eh. Es una buena elección. Una buena elección. Squidward. Es un Pokémon enérgico. Tu primer Pokémon. Ya está a tu lado. Eh. Te seguirá. Eh. Para atrapar. Para atrapar. Lo tienes que atrapar. O cambiarlo. Por el momento. No puedes cambiar tu primer Pokémon. En ningún juego. ¿Por qué? Porque si no. Se hacen múltiples cuentas. Se regalan los Pokémon. Y sin una pelotudez. Podés ver los Pokémon. Pero no puedes atrapar todos. En este juego. Ahora. No te vi. Un mundo de sueños y aventuras. Con Pokémon que esperan. Eh. Yo sé que quieres. Moverte hacia el mundo. Moverte hacia el mundo. Será la siguiente ciudad. Que es Viridian. Ciudad Viridian. Pero. Primero. Ve. Y encuentra a. Mi. Eh. Nieto. Creo que es. Gary. Él te dará. Te dará. Algo. Útil. Ay. Está escudo. Tuve 50 experiencias. Bueno. Acá le explico una cosa. Primero. Ay. Que chiquito. Cosita de mi corazón. Te tocó el pito. Bueno. Acá podemos verlo. Pokémon. Dice la información. Navy. Bueno. Me pudo haber tocado algo mejor. Está bien. No importa. Movimientos. Los ifs. Que después los podemos modificar. Y los ifs. Eps. Que son los otros. Estos puntos que podemos modificar. Acá. Tenemos el nivel 5. Decía mujer. La puta madre que lo parió. Me voy a hacer. Feminista. Radical. Eh. Esto. Tenemos el nivel 5. Y el nivel 5. Si yo subo de esto. El Pokémon cuando pelee. Va a tener. El nivel. O sea. Si yo tengo nivel 5. Acá. Tengo nivel 5. Va a tener nivel 5. Yo tengo. Nivel 10 acá. Y acá. Tengo nivel 5. Me entiendo. Ese es el tema. Si yo tengo. Nivel. 80. Acá tengo nivel 70. Va a tener nivel 70. Bueno. Vamos con el siguiente. Mi atacante parecía Gary acá. Y me peleaba. Pero bueno. Cambiaron. Creo que cambiaron toda la base. No me acuerdo. Es un montón. Que no juego. Al Pokémon. Más boring al principio. Se hizo de noche. O sea. Creo que un minuto acá. Son como una. 10 minutos acá. Son como una hora en el juego. Así que. O sea. 10 minutos de vida real. Vamos a ver a Gary. 10. 61. ¿Qué haces acá? Está tapando Caterpie. Boludo. So. Así que. Has tomado tu. El Pokémon. Y quieres irte. ¿No? No tan rápido. Tu entrenador. Antes de que te deje pasar. Quiero ver cómo peleas. Una batalla Pokémon. Hijo de puta. Bolvazo. TACRE. Como se ve que yo iba a usar. Tres. Cuatro. Toma. Puto. Tengo que atacar a mi primero. Forro. Tengo que atacar. Tengo que atacar primero. Cinco. Dale. 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 No puedo perder boludo. Me acuerdo que mi primo. Se re enojaba. Porque perdía con. A Gary siempre le perdía. Era un fracasado. Hijo de puta. Nada. Pasa. Puede pasar. Cuatro. Uy. Casi lo mato. Lo maté. Si. Lo maté. Lo que le sacas. Y cuando le queda poco. No te dice más. No te dice que le sacas cinco. Y tiene dos de vida. Si tiene dos de vida. Le sacas dos. Espera. Que. Espera. Pero. Espera. Mi Pokémon. Cayó. Debo admitirlo. Que eres bueno. Uno. Pero. Tienes que poner esto. Bueno. Algunos situadores. Estarán en. Viridian City. Encuéntralos. Y pelea con ellos. Y empieza con. Joy. Te daré. Ah. Casi lo olvido. Mi abuela me dejó. Estas. Pocébolas. Para ti. Y vamos a tapar otro primer Pokémon. Ahora. Pero bueno. Vamos a dejarlo. Cinco Pocébolas. Y que me dio. Y una poción. Perfecto. Ya tenemos. Ok. Otra cosa. Eh. Te dan de nivel. Mira. Te explico. El nivel que te dan. Es para acá. Para el chaboncito. Acá te dicen los Pokémon que tenés. Obviamente. Si están en negro. O sea. Porque van a apagar. Es porque estás muerto. Y si están así chiquitos. Porque no tenés nada. Eh. Acá. Si no abrimos esto. Nunca va a pasar. El siguiente. Eh. Regalo. Una Dusk Ball. Hay Pokébolas. Como esa Dusk Ball. Y entre otras. Que no se pueden obtener. Así que. Estén atentos. Ustedes en directo. Si no. Si no. De. ¿Cuántas son? Dos horas. Es una cosa. Es el tema. Open box. Vamos a ver la caja. Acá es que subí nivel. El chabón. Te da una caja roja. Tenemos una Dusk Ball. El TM18. Y 20 Pokégold. Bueno. Vamos a ir con la tipa. Con mi mamá. Para que me cure los Pokémon. Porque me los hizo. Chota. El Gary. Por favor. Cúrame los Pokémon. Dice que tengo que enfrentar a Joy. De la ruta 1. Bueno. Vamos a hacerlo después. Y vamos a enfrentarlo con Nico. Y vamos a romperle. La bosta. Bien. Bueno. Vamos hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Sé que fue. El próximo directo. Sé que fue un poco cortito. Pero este es el comienzo. Después van a volver directo. Obviamente. Muchos más largos. Vamos a ver si lo podemos hacer de 2 horas. O vamos a ver qué hora que hacemos. Acá vemos que dice. What want to sell. Quiero vender. Y el Scizor. Vos hace clic en el nombre. Y te dice el Scizor. Que es dorado. Impish. Que debe ser bueno. Y te dice todas las cosas que tiene. Y vos después le hablas. Con Clay. De hecho. Le puedes hablar así. Mensaje. Party. Para estar en equipo. Y pelear juntos. A parte de la experiencia. Se comparte. Social. Para añadirlo. O ignorarlo. Cambiarle. Batalla. O inspeccionar. Ya se tiene la gente privada. Pero no tiene privado. Y te dice. Cuántas medidas tiene. Y todos. Eso. Más que nada. Espero os haya gustado. Nos vemos. Y. Empezaremos. Mañana. No. Martes. No. Miércoles. Jueves. Viernes. El viernes. Empezaremos con nuestra aventura. Pokémon. Vamos a ver qué onda. Y. Nos vemos. Vamos a salir. Y. Ahora sí. Chau.